Hola a todos, bienvenidos. Estamos, como todos los años, inaugurando un nuevo Portal 11, emitiendo desde la Universidad Nacional por la pantalla de todos los santiagueños para toda la provincia. Bienvenida, Anabel. Hola, Anto. Hola, Gaby. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Anto, ¿cómo les va? Muy contentos de inaugurar este Portal 2018 y le damos, por supuesto, la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan cada sábado por la pantalla de todos los santiagueños. Estamos con muchos contenidos para este año y novedades también porque se suma un espacio de columnas. Ahí va a colaborar con nosotros la radio de la UNCE que nos ha facilitado, digamos, a sus columnistas que van a traer temas muy interesantes en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo que es economía y política, en cuanto a lo cultural también. Así que agregando contenidos e innovando como siempre. Estamos a mediados de mayo, ya nos hemos hecho esperar bastante. Hay mucha gente que nos preguntaba en la calle cuándo arranca el Portal. Así que aquí estamos nuevamente en el año 2018 con nuevas propuestas y vamos a los adelantos. Vamos. Vamos a ver todo lo que tenemos preparado para este nuevo portal. Para comenzar, presentamos Postales Santiago de la UNCE. A través de Juan Carlos Reyes, conoceremos las diferentes nacionalidades que emigraron a Santiago del Estero. La historia de quienes apostaron a construir su futuro en nuestra tierra. En el segundo bloque, Anabel entrevista a Adriana Medina y Pablo Cabrera, docentes de la carrera de licenciatura en Historia. Ellos nos contarán sobre el concurso regional de cortometrajes titulado Autonomía para qué, dirigido a estudiantes del nivel medio. Por último, en la serie Mi Pueblo viajamos hasta Suncho, Coyal, en el departamento Juan Felipe Ibarra. En esta oportunidad aprenderemos sobre la cultura sirio-libanesa que se instaló en el corazón de nuestra provincia. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora este formato que vuelve aquí al portal UNCE, nada más y nada menos que postales santiegueñas. Postales santiegueñas, vamos a recordar que está realizado, bueno, tiene la idea original de Juan Carlos Reyes, un compañero que el año pasado no ha podido estar, así que en el año 2017 no hemos podido transmitir los postales santiegueñas y ahora retomamos el formato. Un formato muy convocado que al público le ha gustado mucho, especialmente por la voz de nuestro compañero que va acompañando el relato de esto que vamos contando. Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a un nuevo programa de UNCE TV. La temática a tratar es amplísima. Nos vamos a referir a los inmigrantes que llegaron a Argentina a habitar nuestro suelo a partir del 1800 aproximadamente. Pero de una manera muy especial nos vamos a referir a los inmigrantes que se radicaron en Santiago del Estero. Cuando lo hicieron, cómo lo hicieron, a qué se dedicaron, cómo trabajaron con AINCO para lograr el progreso personal, pero fundamentalmente el progreso de esta tierra. Durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX, miles de hombres, mujeres y hasta familias enteras de distintos países europeos desembarcaron en el puerto de Buenos Aires con la esperanza de encontrar en Argentina un futuro mejor. Los motivos que llevó a toda esta gente a tomar tal decisión, la de abandonar sus pueblos natales, dejar sus familias, apartarse de sus bienes materiales y sus afectos eran la mala situación económica que se vivía en el viejo continente, la hambruna, el fantasma de la guerra y las ansias de progreso que los impulsaba a buscar oportunidades de superación. Venían con la secreta esperanza de hacerse la América. El recién llegado podía gozar de los siguientes beneficios. Alojamiento por unos días en el Hotel de los Inmigrantes, acceso a posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación y un boleto gratuito de tren para dirigirse a los distintos lugares laborales. El Hotel de los Inmigrantes se levantó en el puerto, muy cerca del muelle principal. Después se construyó otro con amplios pabellones que servían de dormitorios con cientos de camas, inmensos salones comedores y cocinas equipadas con gigantescas ollas a vapor. Pero el país evidentemente no estaba preparado para recibir a este aluvión de seres humanos. Las ciudades no tenían una infraestructura adecuada, fallaba lo habitacional, lo educativo, lo sanitario, no había calles, no había viviendas y entonces surgió el conventillo. Para colmo, los alquileres eran carísimos. Por una habitación se cobraba ocho veces más el precio de locación que regía en cualquier ciudad europea. Esto provocó que unos pocos inmigrantes, lo que pudieron, volvieran a sus países de orígenes. Otros se quedaron en las grandes ciudades habitando los conventillos. En vano protestaban por los precios de los alquileres y exigían mejoras sanitarias. En 1907 hicieron la tristemente recordada huelga de los inquilinos. Fueron desalojados, reprimidos por la fuerza policial comandada por el jefe Ramón Falcón. Y en los enfrentamientos hubo varios heridos y hasta un muerto, Miguel Pepe, un joven de 15 años que se atrevió a luchar contra las injusticias. Las primeras familias de extranjeros que ingresaron a Santiago del Estero lo hicieron en 1873 con la construcción del ferrocarril Córdoba-Tucumán y se ubicaron en Frías y La Prida. Después, con el trazado del ferrocarril central argentino, llegaron y se erradicaron en Selva, Pinto y Caño, Fernández, Beltrán, Lavanda. La tercera corriente migratoria llegó con el ferrocarril General Belgrano para internarse en el Chaco santiagueño, junto al Río Salado, y conformar pueblos como Tintina, Campogallo, Quimilí, Colonia Dora, Añatulla, Suncho, Corral y Matará. Hubo más tarde una cuarta oleada que llegó desde Córdoba con el ferrocarril central argentino y se emplazó en Ojo de Agua y Sumampa. También estuvieron quienes se establecieron en nuestra ciudad capital y en termas de Río Hondo, provenientes de Tucumán. Y por hoy debemos despedirnos. Hasta la semana próxima, en que en un nuevo espacio televisivo avanzaremos en el tratamiento de este interesante tema. La próxima semana veremos Italianos en Santiago del Este. Mientras seguimos viendo tus comentarios y sugerencias sobre este portal, quédate ahí que enseguida volvemos con mucho más Portal 11.